Hola, buenos días a todos. Feliz Semana Santa, esperemos que estén todos contentos. Y escuchando la música esta mañana, continúo enamorándome una y otra vez del Señor. Esas son unas canciones muy hermosas y que me ayudan a enamorarme de Él cada vez. ¿Cuántos saben que esta temporada es solo el principio? Mientras voy a compartirles esta mañana, quiero que sepan que esto se llama después de estas cosas, después de la resurrección, después de la cruz. ¿Qué cosas pasaron después en ese tiempo? Y quiero hablarles de eso un poco esta mañana. La cruz fue un tiempo intenso. La cruz y la resurrección tuvieron lugar y fue un tiempo de agitación en muchos niveles. Los discípulos estaban pasando por un mar de emociones y estaban pasando de un tiempo donde estuvieron muy atareados, muy frustrados, con muchas emociones. Entonces, no tenían, pensaban cómo sería Jesús, tenían ansiedad, tenían miedo por sus vidas y tenían un poco de duda de todo lo que dijo Jesús que Él sería. Entonces, después había un, de repente hubo un momento de paz y de gozo. En ese momento, es como que la vida, era como si la vida lanzara una bola curva. Sin embargo, Jesús les había dicho todo el tiempo que estas cosas pasarían. Y no sé cómo se sienten ustedes, pero a veces estamos, somos lentos de entender algunas cosas, ¿verdad? Y a veces es igual con el Señor. Nosotros pensamos que entendemos, pero de repente no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y Jesús, pues, había hablado con ellos y ellos recibían la palabra, pero en realidad no habían entendido lo que sucedería. En Mateo 26, 31, 32, nos dice, Entonces Jesús les dijo, todos vosotros seréis hechos tropezar por causa de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y el Señor les decía, hey, esto va a pasar, pero yo voy a revivir, voy a resucitar. Y voy a estar enfrente de ustedes y los llevaré a donde pueden verme y los llevaré hasta Galilea. Y por eso esta mañana estamos alabándole. Y en el Salmo 39 nos dice que el Señor está delante y detrás de nosotros. Y tenemos que entender que Él siempre irá frente a nosotros para preparar el camino. Y sí, a veces viene atrás. A veces lo sentimos atrás, pero Él siempre está en las dos posiciones. Y quiero leerles el Salmo 39, versículo 5. Y dice, tú vas en el futuro preparando mi camino. Y dice, Él nos desea aquí, diste que mis días, permítame. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente. Disculpen, es el que no es. O el Señor puede ir en cualquier dirección que Él desee. Y hasta los ángeles testificaron en frente de su tumba. En Marcos 15, 7 dice, ángel en la tumba. Pero ir, decida a sus discípulos, ya Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Entonces, quería que les dijeran todo lo que ellos iban a hacer en ese momento donde todo lo que Jesús dijo, ellos iban a dar cuenta de que todo era cierto. Y a veces hacemos lo mismo en nuestras vidas. Y a veces, cuando estamos caminando con el Señor, nos damos cuenta de repente de que, a pesar de la espera, de repente nos damos cuenta de que todo lo que Él nos ha prometido es cierto. Porque Dios es leal a su palabra. Quiero leerles Juan 21, 1, 14, que nos dice, Después de estas cosas, Jesús se mostró de nuevo a sus discípulos en el mar de Tiberias, y se mostró de esta manera, 2, Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, decana de Galilea, los hijos de Ezebedeo, y otros dos de sus discípulos estaban juntos. Simón y Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Salieron inmediatamente, subieron a la barca, y esa noche no pescaron nada. Pero cuando llegó la mañana, Jesús se paró en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Así que echaron, y ya no podían sacarlo por la multitud de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Es el Señor. Ahora bien, Cuando Simón oyó a Pedro, oyó que era el Señor. Se puso su manto exterior, porque se lo había quitado, y se zambulló en el mar. Pero los otros discípulos venían en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino como a doscientos codos, arrastrando la red con peces. ¿Ustedes saben cuánto es? Los doscientos codos es... Era una cantidad muy grande. Y la verdad no recuerdo cuánto es. Era como trescientos pies de... Yo sé que no es un detalle que quería saber, pero se los quería compartir. Entonces, tan pronto como llegaron a tierra, vinieron allí un fuego de brasas y pescado puesto sobre él, y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió y arrastró la red a tierra llena de peces grandes. Ciento cincuenta y tres, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y coman el desayuno. Sin embargo, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres? Sabiendo que era el Señor, entonces Jesús se acercó y tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo con el pescado. Esta es ahora la tercera vez que Jesús se mostró a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Estaban en ese periodo de cuarenta días después de su resurrección. Y cuando Él se empezó a mostrar y hablar con la gente, ese fue el tiempo, en el tiempo que pasó. Por eso es que este mensaje hoy se llama, Después de estas cosas. Señor, hoy nos juntamos, nos congregamos en tu nombre y te agradecemos porque tú te muestras. Ayúdanos a ver las cosas que necesitamos ver esta mañana. Y que no solo abramos nuestros ojos, pero que también nuestros corazones. Señor, te pedimos que esta palabra entre profundamente en nosotros y que dé fruto. Y que deposite esa semilla, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Entonces, ahí están regresando a pescar. Incómodos. Y a veces, cuando estamos pasando tiempos difíciles, nos gusta regresar a donde estábamos. Y ellos fueron a su ocupación de antes. Ellos regresaron a pescar. A veces no sabemos si es una cosa buena o mala, pero su vida habían sido tan movidas que no sabían que iba a pasar, ¿verdad? Que regresaron a sus hábitos anteriores, a sus hábitos de antes. Y no es el primer grupo de personas en volver a lo familiar, a los viejos hábitos. Cuando la vida no sale según lo planeado o simplemente no sabemos qué hacer, volvemos a lo familiar, a los hábitos, una tendencia o práctica establecida o regular. Algo que se convierte en una segunda naturaleza. Tan arraigado que no tienes que contemplar cada detalle. Simplemente lo haces. Como conducir un automóvil. Ni siquiera lo recuerdo, pero tú lo haces fácilmente. Todo lo que haces cuando vas manejando, ¿verdad? Es algo que ya te habitaste a todo eso que es tan regular para ti, que ni siquiera piensas sobre eso. Y de repente ya estás del otro lado de novato, ni siquiera te acuerdas si había luces rojas o verdes y tú no sabes ni cómo llegaste. Pero pues ya estás conectado con eso que lo haces. Alguna de estas, como antes, nosotros conducíamos carros de velocidades estándar y tenías que hacer tus cambios y tenías que usar dos pedales y eras muy bueno para hacer esas cosas. Esta nueva generación parece que no sabe, ¿no? Y de repente a veces no tenías que, de repente estabas moviendo tu carro raramente en los altos porque tenías que tener un buen control sobre los pedales y de repente tú no tenías esa habilidad totalmente bajo tu control. Pero los hábitos se convierten en algo que está en ti. Creo que en este punto los discípulos simplemente no sabían qué hacer. Y dijeron ellos, pues regresemos a lo que sabemos hacer y regresemos a nuestro hábito que era pescar. El Señor murió, resucitó, y estaban como si no supieran a dónde ir. Toda su vida había sido entregada para seguir a Cristo. Después de estas cosas, no habían terminado, no habían terminado, de hecho. Entonces, después de que el Señor resucitó, ellos pensaban que ya no sabían qué había pasado, pero lo que ellos no sabían es que Jesús acababa de empezar. Él solo acababa de empezar en ese momento. A pesar de que ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Yo recuerdo cuando me convertí en una creyente y empecé a seguir al Señor. Y una noche que teníamos una noche de películas con mis compañeros de la preparatoria. Yo les dije, tenemos la película perfecta. Y todos estábamos preparados. Fuimos a rentar la película y teníamos dulce. Estábamos sentados para ver la película. Y todo. Le adelantamos todos los previos. Y cuando empezamos a ver la película, dijimos, empezamos a ver que a lo mejor no era apropiada y que lo que había pasado es que mi corazón había cambiado. Antes de haberme convertido, no sabía yo que era divertido en realidad o que era apropiado de ver, pero cuando empezaba yo a ver esa película, me di cuenta que no. Al principio estaba yo muy contenta de llevar a mis amigos a ver la película, pero cuando empecé a ver la película, mis ojos habían abierto. Entonces yo decía, eso no es divertido, eso no es apropiado. Tuve que quitarla. Porque Dios había cambiado mi corazón. Alguna vez pensaron, cuando leyeron el viejo tentamento, que Dios había levantado, si Dios hubiera hecho a un faraón muy bueno. ¿Alguna vez se imaginaron que si el faraón hubiera sido feliz, una persona buena hubiera sido suficiente para el pueblo de Dios también? Egipto tuvo que salir de su corazón, de nuestras personas. Dios sabe que no seremos verdaderamente libres a menos que nos ocupemos de lo que hay dentro. O viejas actitudes, viejos afectos tenían que desaparecer. O tenemos que dejar ir las cosas viejas para entrar en lo nuevo a lo que Dios nos ha llamado, lo que significa aprender nuevas formas de hacer las cosas. Volver a la vida como siempre puede ser el atractivo de todos los días, solo la vida sin Jesús, sin la interacción del Espíritu. No sé tú, pero yo no quiero vivir una vida sin inspiración. Nuestros corazones aún pueden permanecer en otro lugar, incluso cuando ya no estamos físicamente ahí. Estar sentado en la iglesia, pero no estoy realmente presente. En una nueva relación, pero mis emociones están en una antigua. sin la interacción del Espíritu Santo, yo no sé sobre vosotros, pero yo no quiero vivir una vida sin inspiración. Como les decía, no quiero vivir en una vida sin inspiración, en una vida donde no esté conectado con el Jesús. Y nuestros corazones definitivamente pueden hacer eso. De nuevo les repito, a veces podemos estar en un lugar, pero no estar ahí. Y a veces me pongo a pensar si de verdad mi mente está aquí, o mi mente está aquí, mi cuerpo está aquí, pero mi mente, mi corazón, ¿dónde está? Y así nos pasa hasta en nuestras relaciones. Podemos estar en una nueva relación, pero nuestro corazón en otro lado. Puede que Cristo nos hace nuevos, pero tu corazón y tus pensamientos están en un viejo estilo de vida. Entonces, hoy quiero darles cuatro puntos. Sí, hoy ando, quiero darles cuatro, no como usualmente hago que les doy tres, porque hoy quiero que de verdad esto les llegue a sus corazones. Quería mencionarles que nuestro tío, el pastor Bill, está aquí con nosotros otra vez, y hace como un mes que él vino a predicarnos y dio un mensaje muy bonito. Si pueden regresar a la aplicación y ver el mensaje, yo sé que les va a gustar y que van a recibir una buena palabra. Pero vamos a nuestro primer punto. Después de estas cosas, él, quien es Jesús, nos hizo conscientes de la necesidad de una nueva manifestación de quién es él en las viejas escenas de nuestra vida. Él quería dejarnos ver qué era lo viejo en nosotros. La mayoría de nosotros pensamos nuestros días entre escenas que no son tan familiares como las costas de Galilea. Eran para estos, la vida puede hacerse muy insípida sin variaciones y en todas circunstancias podemos sentirnos que esto es lo que hacemos. pero la manifestación de Cristo puede cambiar esto y donde las cosas pueden, todas las cosas que pasaron pueden hacerse nuevas. Estas circunstancias, pero una manifestación de Jesús hará todo el cambio de las cosas viejas que pasan para que todas las cosas sean hechas nuevas. Mientras que las ciudades Galileas se han ido hace mucho tiempo, la humanidad permanece necesitando todas las manifestaciones de Jesús como el Señor recesitado. Puede que te encuentres en un después de estas cosas un momento así, pero Dios está llamando a salir de lo familiar y hacia adelante. Jesús está revelando que Él no ha cambiado, que Él es el mismo. Jesús estaba ahí en la praja. Ellos pasaron de conocerlo, de haber resucitado y de su ascensión y de reconocerlo después en eso también. Entonces, Él estaba ahí en la costa y los discípulos estaban, habían trabajado toda la noche y Él los llama. Dice, niños, ¿tienen algo de comida? Qué pregunta, ¿verdad? Si ustedes son pescadores, ustedes pueden saber de lo que hablo. Yo no pesco, pero y muchas personas me han invitado, pero yo no me gusta en realidad. Yo les digo, no, no. Mi esposo sí le gusta ir a a pescar y siempre le pregunto qué cachaste esta mañana, este día. Entonces, Jesús les había hablado, ¿tienen algo de comida? Para ver la providencia de una red vacía. Ellos habían trabajado toda la noche y ni un pescado habían agarrado, habían podido atrapar, ni siquiera un pequeñito. hicieron lo mejor que pudieron, pero no pescaron nada. ¿Por qué esta falta de éxito? ¿Por qué esta falta de éxito? Nos preguntamos. Eso nos trae al punto número dos. Después de estas cosas, Él nos hizo conscientes de que cuidaría tanto de los apetitos físicos como espirituales a medida que colaboramos con Él. Y esa es clave. A medida de que colaboramos con Él. En Mateo 5, 33, nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Porque Jesús le importa tu vida, le importa tu vida física y espiritual. Él le importa tu ser completo, todo lo que tú eres. Y mientras tú buscas primero su reino, Él cuidará de ti. Y Él enfatiza. Jesús lo dijo en Juan 4, 32, nos dice, tengo comida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Él les decía, tengo algo que te va a satisfacer más allá. de lo que te imaginas. Algo mucho más grandioso. Como decía Él, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Nosotros tenemos ese lugar dentro de nosotros. Y mientras vamos descubriendo lo que el Señor quiere de nosotros, vamos a ir pudiendo ver lo que Él tiene para nosotros. porque lo que nos da es tan completo. Podemos ver que el verdadero apetito por lo invisible y eterno, podemos ver el verdadero apetito por lo invisible y lo eterno. por lo que se ve, porque lo que se ve es temporal y lo que es duradero no se ve. Para Pedro, Santiago y Juan, esto los lleva al momento en el que los llamó, en Lucas 5. Jesús como un pescador, como un pescadero parado en la orilla, el Señor está cerca y ni nosotros lo sabemos. A veces está el Señor ahí y Él les hablaba como alguien que les está vendiendo pescado, ¿verdad? Les pregunta, hey, ¿ustedes atraparon pescados? El Señor está cerca de nosotros y ni lo sabemos. así como les pasó a los discípulos en ese momento. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que Dios nos está preparando para estar con nosotros? Que Él siempre, así nos demos cuenta o no, Él siempre está con nosotros. Y que llegamos a la costa con una red vacía, pero qué diferencias en las instrucciones de Jesús. Cuando Él nos dice, echa tu red en el lado derecho y encontrarás algo. Porque el éxito dependía de Él o dependía de obedecer lo que Él mandaba. La prueba de nuestro amor por Dios no es si sentimos escalofríos, nos emocionamos cuando tocamos música cristiana, citamos la Biblia, sino obedecemos, amamos. son todas esas cosas. Yo prego, yo sé, yo estoy emocionada, todas esas emociones que sentimos cuando estamos alabándolo y todas las cosas bonitas cuando estás escuchando la música cristiana, cuando tú dices, oh, amo al Señor, cuando estás sintiéndote emocional en esos momentos. Y tampoco es algo que tú puedes leer nada más y decir una, 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 un versículo de la Biblia. Con mi marido tenemos un juego donde, donde jugamos con, donde alguien dice un versículo de la Biblia y lo tenemos que decir dónde está y mi marido es bien bueno para eso, nuestro pastor Caleb. Pero en la prueba del amor a nuestro Dios no es todas esas cosas que sentimos. Nuestra prueba de amor a Dios es cómo lo obedecemos. En Juan 14, 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. y yo le amaré y me manifestaré a él. No el que es. ¿Qué es esto? Nos preguntamos. Lo que estamos viendo es un proceso de relación con el Señor. Sí, podemos sentir su amor, pero tenemos que tener cuidado de cómo hacerle caso a lo que Él nos pide, a sus instrucciones. y a veces podemos pensar, no es, no el que escucha mis mandamientos, no sé por qué me preguntas, sé que es mejor para mí, ¿qué te está pidiendo Él? ¿Qué es lo que ves a veces? Tú puedes ver a Juan y a Jesús teniendo una conversación y Él le dice que le está pidiendo que tiene que seguirlo y a veces Dios nos está preguntando lo mismo y se nos olvida que Él nos está preguntando que lo sigamos. entonces a veces que te pregunta, te pide Dios que no veas un show de televisión. Yo estuve, yo estuve viendo, yo iba a ver un show de televisión y el Señor me dijo, no veas ese programa y me dijo, Rachel, este programa no es para ti. No me importa quién lo esté viendo, si el Espíritu Santo te está diciendo que no lo veas, que no lo escuches, tienes que hacerle caso al Señor porque Dios te ama mucho y Él no quiere que veas o hagas algo que te desconecte de Él. Y el Espíritu Santo siempre te va a mostrar todo lo que Él no quiere que hagas y Dios siempre va a estar trabajando algo en ti y ustedes tienen que hacerle caso. igual de la manera en que ustedes se llevan con su matrimonio, la esposa o el esposo, Dios le va a poner en su corazón, no quiero que la trates así, no quiero que lo trates así a Él. Entonces, es lo que nos está pidiendo, seguirlo a Él, hacerle caso a Él. y no es solo de que nosotros podamos confiar en Dios, sino que Él también pueda tener confianza en nosotros. En otras palabras, ese ciclo de crecimiento donde nos dice Él, aquí estoy, entonces tú vas y dices, aquí estoy, Señor, también. Y Él nos dice de regreso, te voy a dar más de mí también. En Efesios 5.15 al 17 nos dice, tuviste una excusa antes, vivías en tinieblas, muerto por dentro, pero Él te dio vida, encendió las luces, así que no pierdas tu tiempo en cosas inútiles, meras ocupaciones y tonterías, comprenda cuál es la voluntad de Dios, asegúrese de entender lo que el Señor quiere. piensen en eso y analícenlo, por favor, que entendamos qué es lo que Dios nos pide. Eso nos lleva al punto número tres. Después de estas cosas, nos hizo saber que el reino de Dios, después de estas cosas, nos hizo saber que el reino de Dios hay un lado derecho y es todo lo que Él nos dice que hagamos. tal vez no es el otro lado o en medio, no es el lado izquierdo o en medio, es el lado derecho y ahí está donde es lo que es lo que Dios nos pidió hacer. Tal vez eres como los discos que salen de una noche cansada de trabajo infructuoso y necesitamos recordar o como dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. En Juan 15, 5 nos dice, como nuestras acciones deben ser fortalecidas por Cristo y no por el esfuerzo propio. La obediencia es su palabra en donde reside el poder. Por la cantidad milagrosa de peces, Juan supo inmediatamente que era el Señor, pero fue solo el comienzo, pues después de estas cosas Jesús los invitaba, los invita y nos invita a nosotros. Después de la obediencia Dios nos invita, así como Juan supo después de su manifestación. Pero esto era solo el comienzo porque después de estas cosas Jesús nos invita, ven a desayunar, nos dijo Jesús, les dijo desayunar, y Jesús nos dice igual, ven a desayunar conmigo. Un desayuno con Jesús. ¿A cuántos les gusta la comida, verdad? Él les estaba hablando en ese lenguaje de amor de comida. Ustedes saben que hay cinco maneras de lenguaje de amor, ¿verdad? y la comida es una. Las palabras pueden nacer. es como los cinco lenguajes de amor, ¿verdad? De los cuales la pastora está hablando. Hay una manera en que Jesús nos dice quiero mostrarte un poco de amor y es con comida en ese momento. después de estas cosas nos hizo saber que quería que estuviéramos con Él antes que nada. no sé su personalidad de ustedes, ¿verdad? Pero a mí me gusta hacer las cosas. Tengo una personalidad de hacedor. Yo soy más como soy a mí me gusta hacer las cosas. A mí ni me pregunten por qué o cómo a mí nada más digan me vamos y hacemos las cosas. Y yo estaba pensando en las dos mujeres de la escritura de Marta y María en las hermanas en la escritura. Les voy a decir este rapito la historia. Jesús está en la casa y Marta está cocinando haciendo todo lo que es necesario para tenerlo cómodo y María está ahí viendo a Jesús sentada nada más y ella decía no voy a hacer nada yo estoy aquí con Jesús pero María entendía algo que Marta no entendía no entendía que la devoción era la expresión de expresando su devoción al estar con él y a Marta mostraba su devoción a través de servicio y yo creo que Dios me llama de regreso a estos momentos donde nos dice solamente ven y come el desayuno ven y siéntate conmigo sabemos que la la identidad de Jesús como el Hijo de Dios que él que ya esa conexión ya la tenía antes de que Jesús hiciera algo público algún ministerio público él simplemente estuvo creciendo y desarrollándose en la persona en la que se convirtió como hijo de la identidad de Jesús estaba firmemente arraigada en ser el amado del Padre antes de que él se comprometiera realizar un ministerio público durante los primeros 30 años de vida Jesús no hizo nada extraordinario sin embargo antes de que comenzara su ministerio público el Padre le dijo tú eres mi hijo a quien amo en ti tengo complacencia el fundamento el fundamento de su vida no era ser era ser o Jesús sería tentado por Satanás para hacer algo actuar por estar desconectados del amor del Padre cada tentación es la misma para nosotros porque fuimos creados por Dios que declara yo soy el que yo soy el que existe por sí mismo y no se basa en la descripción del trabajo y de nuevo nos dice desde el principio Dios nos dijo eso pero creo que tenemos que ser recordados verdad que a pesar después de que fuimos creados por Dios el último día solo querías que estar con nosotros solo con él algunos de nosotros nos preguntamos ¿cuándo vamos a ponernos ¿cuándo vamos pondremos las manos a la obra? queremos parecernos más a Jesús ¿verdad? porque hizo tantas cosas pero eso comienza con conexión porque el negocio es nuestra relación el negocio aquí es la relación con él eso es lo que en realidad es alguno de nosotros es muy duro hacerlo ¿verdad? por la cultura que tenemos por ejemplo en un libro que leemos extranjero de extranjero a familiar habla de dos tipos de culturas y dependiendo de donde naciste tienes una manera diferente de acercarte a otros este libro nos ayuda a darnos cuenta cómo acercarnos a las personas y algunos de nosotros que somos de clima caliente somos gente que hacemos todo rápido estamos ahí y a la hora que sea estamos pendientes las personas que tienen que son de clima frío hay gente que está siempre está más tranquila pensando en los demás en su tiempo y cosas de esa magnitud ¿verdad? de esa pero la cosa es que podemos aprender a valorarnos entre nosotros de la cultura que seamos y vengamos ¿verdad? pero lo que dice Jesús aquí es que el negocio es nuestra relación ahí estaba Jesús preparando el desayuno para ellos ¿cuántos de ustedes no estarían contentos de que de repente vean a Jesús haciendo café? yo me imagino que Jesús le ha de haber gustado mucho el café porque de esa manera se juntaba con ellos ¿verdad? pero él preparó una comida y les habla y les dice vengan a comer conmigo porque no no pueden comer no podemos estar ahí en el agua y ellos empiezan a caminar hacia donde está navegar hacia la costa para estar con él aunque estuvieran lejos y mientras te vas acercando te vas acercando un poco más mientras tú estás los amo a todos pero poco a poco se va uno acercando no importa lo lejos que hayas estado porque Jesús Jesús no solo murió para conquistar el infierno para ganarle conquistar al diablo a la muerte y nada más para dejarte solo y decir bueno ya estás solo no él vino a conectarse él vino a acercarse a ti él no es nada más que te dice ponte a trabajar ponte a trabajar y eso es lo que quiero que sepan él nos preparó el desayuno esta mañana y la y la clave clave es la conexión con él y de ahí de ese lugar nacerá todo fluirá todo lo que necesitamos imagínense no 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 se sorprenden ver como Jesús les preparó la comida no pueden tomarse un momento y solo piensen que Jesús el Señor que resucitó estaba preparando comida para sus discípulos estos hombres estaban batallando con su fe cansado no sabían qué hacer estamos llenos de esto y de repente Jesús estaba sirviéndoles de nuevo porque él no ha cambiado ni cambió después de todo lo que pasó en el salmo 23 nos dice en verdes pastos me hace descansar me me conduce junto a aguas de quietud él restaura mi alma me guiará por sendas de justicia él te hace él te hace descansar y a veces tú estás enfermo y de repente tú dices ay Señor porque siempre estoy enfermo pues porque a lo mejor él te está tratando de decir algo él me hace descansar en pastos verdes me conduce junto a aguas de quietud me gusta la idea de que Jesús me lleva a un lado de una de una catarata pero y sería grandioso pero aquí dice que él nos lleva a aguas de quietud y eso quiere decir que nos lleva a un lugar donde vamos a encontrar descanso y también nos dice de inmediato él restaura mi alma y así mientras desayunabas con Jesús desayunaban con Jesús lo veían a los ojos y que no sólo tiene comida preparadas tu pan tu pescado tu café él los estaba sirviendo y eso es lo que me impresiona tanto porque si yo hubiera escrito la Biblia no sería de esa manera y ahí literalmente dice que les sirve les da pan en ese momento que verías que verías en ese momento de Jesús que no hayan visto antes verdad sus manos como te darías cuenta viendo sus manos donde él tenía sus cicatrices y entonces dice que él les da pescado que les da pan y ahí está ahí estaba diciéndonos y dejándonos saber que esto es sobre la conexión que necesitamos con él porque él no había cambiado él seguía siendo el mismo y quien abra la puerta yo entraré nos dice le voy a y él nos dice sigo llamando ven y cena conmigo aunque fuera de la vista la comunión y la conexión conmigo es lo que él más anhela él no murió y y fue al infierno y regresó solo para vivir a la distancia él sigue llamándonos y nos dice quieres desayunar conmigo yo sé que es tarde ahorita verdad él nos está ya sería almuerzo para esta hora pero pero él quiere que estemos con él que nos conecte y Jesús está Jesús consciente está parada en la orilla dándonos lecciones de vida y direcciones llamándonos a una conciencia más profunda de su cuidado su amor su propósito sobre nosotros algunos de nosotros nos damos cuentas que necesitamos una fresca manifestación de quién es y hoy vamos a estar pidiéndole al Señor que nos dé eso verdad les pido a nuestro equipo que venga enfrente y nos ayude a orar por por esta fresca manifestación quizás tú ya viste al Señor de alguna forma y él no ha cambiado quién es pero quizás necesitamos algo fresco verdad a lo mejor necesitas darte cuenta y entender que él te va a cuidar espiritualmente y físicamente quizás necesitamos darnos cuentas de qué nos está pidiendo por hacer y podemos empezar por lo que ya está escrito a lo mejor para algunos de nosotros es es como como acercarse a tener una mejor conexión con él entonces hoy quiero que tomemos este tiempo para cerrar los ojos y nos hagamos esta pregunta hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo como tu Señor y Salvador quieres decirle Señor quiero conectarme con Cristo quiero conocerte más si eres tú esta mañana te pido que que quieres comenzar una relación personal con él te pido que alces tu mano aquí o en casa y y vamos a orar con ustedes yo veo sus manos y si veo tus manos y esto es asombroso y quiero no hay nada como venir a este muy especial momento donde encontrarás con el Señor oremos Señor Jesús te pido que vengas a mi vida te pido que me lavarás de todos mis pecados me limpiarás de todos mis pecados que tú me ayudarás a crecer contigo en una relación y que me ayudarás a entender tu voz y que yo conoceré tu amor eterno te doy mi corazón hoy Señor te pido Señor que harás todo nuevo en tu nombre Jesús Amén nuestro equipo está aquí si ustedes oraron esta mañana o alguna de estas o tienen alguna si tienen alguna de estas peticiones o todas por favor pueden venir a que vengan con nuestro equipo para que oren por ustedes Señor te agradecemos por tu palabra esta mañana sabemos que estás haciendo el trabajo en nosotros y que quizás esta es una reactivación de una verdad que sabemos desde hace mucho tiempo para algunos de nosotros eso es una reconexión de que queremos verte parado en nuestras vidas quizás no nos hemos dado cuenta de tu presencia pero queremos estar más atentos de eso y que te pedimos y te damos las gracias por el fruto que dará esta palabra en esta mañana Amén que ¡Gracias!